Está usted viendo Diario TV y estas son las noticias. Primer día de clases en la Universidad Tecnológica del Mayab. Caras felices se vieron en el primer día de clases de la Universidad Tecnológica del Mayab que inició trabajando hoy con 190 alumnos. Temprano inicio de labores del alcalde de Mérida. El alcalde Renan Barrera Concha empezó su jornada a las 6 de la mañana con una visita a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y observó rápidamente las instalaciones, vehículos y equipos y platicó con los trabajadores. Abre con arpa la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Ruth Bennett, solista invitada en la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Cecilio Pereira en Mérida. Da a conocer los pormenores del disco recital de guitarra que saldrá a la venta en dos semanas. Detenido por robo con violencia, dice que no pudo correr porque está fracturado de una pierna. Pide 15 pesos para una cerveza y acaba detenido por robo con violencia. Esta y otras noticias las puede encontrar en www.yucatán.com.mx y en la edición impresa de mañana de Diario de Yucatán.